El Partido Popular no entiende que valga cualquier cosa para sacar adelante un objetivo como este. El Partido Popular no consiente que un gobernante como el señor Revilla diga que el fin justifica los medios. Y el Partido Popular va a ejercer el regionalismo, pero el regionalismo de hecho, el regionalismo de verdad. Y el Partido Popular va a estudiar con muchísimo detalle el acuerdo con la letra pequeña al que ha llegado el señor Zapatero con el PNV. Y el Partido Popular ejercerá las acciones que pueda llevar a cabo para intentar evitar que esto se consolide como un daño más a Cantabria. Porque ningún presidente del gobierno de España había accedido, había concedido la reclamación fundamental de esas transferencias por parte del PNV. Que es la capacidad de gestionar, inspeccionar y generar normativa en relación con el pago por parte de las empresas vascas de las cuotas de la seguridad social. A uno, el señor Zapatero, poco le importa a España y es cada vez más evidente. A otro, el señor Revilla, poco le importa a Cantabria y es cada vez más evidente. Porque ante situaciones como el blindaje del concierto vasco y como ahora, esa capacidad que le ha cedido el señor Zapatero al PNV para poner en riesgo las pensiones de los españoles y sobre todo, y también, el futuro y la capacidad de las empresas Cantabras para competir con las vascas, el señor Revilla no llega a decir otra cosa más que que comprende al señor Zapatero que para sacar los presupuestos tenga que hacer concesiones.